Muy buenos días, vengan todos, especialmente ustedes si están en la clase, vamos a dar inicio a la clase de técnicas de estudio e investigación de la sección F. Hoy vamos a entrar a ver el tema de marco teórico, el cual va a estar basado en nuestra metodología de investigación que venimos desarrollando. Entonces, al iniciar les hago la pregunta, ¿qué entienden ustedes por la palabra marco teórico? Una breve explicación dicen, ¿qué más? Una recopilación de ideas y conceptos, por ahí vamos, ¿qué más? Yo he visto que cuando ponen, ¿qué más? Cuando ponen el marco teórico en sus trabajos, ponen un montón de información. Digamos, esa sección es a veces la que más información tiene en su informe. Entonces, pues, a veces nosotros pensamos cuando nos dicen, pues, marco teórico en buscar todo lo que se nos ponga enfrente y tratar de rellenar el trabajo de esa información. Pero no es eso, realmente el marco teórico no es eso. Y lo que pretende el marco teórico es tener la base científica para desarrollar su investigación. Esa es la importancia del marco teórico. Tal vez no tanto, ¿cómo se llama? El tener mucha información, sino que más bien que la información esté seleccionada, esté clasificada, y de esa manera, pues, se pueda entender cuál es la base científica que está tratando de llevar a cabo. Ahí tenemos una estructura en base a algo, un método científico. Si se dan cuenta, primero debemos de plantear el problema, que es como nosotros lo hemos estado llevando. Una vez que ya tengamos el planteamiento del problema, lo que nos corresponde ahora es construir un modelo teórico, o un marco teórico. Y también hay, digamos, permítanme, voy a dejar de presentar esto. He visto algunas personas que también tienen, digamos, voy a poner algo acá. Lo que hacemos es eso, ¿no? Ponemos la palabra que buscamos. Y, bueno, casi siempre lo primero que nos tira es Wikipedia. Le damos un clic. Y empezamos a leer, ¿no? Guatemala. Y leo, 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 leo. Bueno, y entonces, voy a copiar acá. Digamos que me va a servir todo esto. Copia. Y lo pego. Y es más, así como está ahí, así lo, igual lo presenta. ¿Sí? Entonces, esto que yo acabo de hacer es una muy mala práctica. Es una muy mala práctica. Ahorita, que estamos hablando del marco teórico, pues, les voy a mencionar. Para el marco teórico, no debemos de tener información ni de Wikipedia, ni de Buenas Tareas, ni de Rincón del Vago, ni de... ¿Qué otros podrían ser? A ver, ayúdenme ustedes. ¿En qué otros, en qué otras páginas también sacan información? A ver, chicos. ¿Qué otros? Bueno, busquemos. Bueno, voy a poner mejor acá otro tema. Voy a poner... Vamos a poner el desarrollo sostenible. Por ejemplo, Wikipedia, no. Miren, por ejemplo, aquí hay un blog. Voy a entrar al blog y lo voy a ver. Bueno, yo veo que es de una universidad, ¿verdad? Bueno, este blog sí podría funcionarles. Este blog sí podría funcionarles. La idea es, por ejemplo, que no, como les decía, no utilicen ni Wikipedia, ni el Rincón del Vago, ni Buenas Tareas, ni todas esas páginas en las cuales cualquier persona puede venir y puede editar. Si yo doy clic acá, yo puedo editar la página, ¿verdad? Y puedo cambiar algún dato. Entonces, eso va haciendo de que... ¿Cómo se llama? eso va haciendo de que se le reste ¿cuál sería la palabra? Se le reste... se le reste... bueno, no sé, pero que no no sea formal, ¿sí? de que no sea formal. Ahora bien, lo que sí podrían hacer ustedes es, por ejemplo, acá dice Guatemala, Naulat, ¿qué? Guatemala, en lugar de muchos árboles, y tiene un numerito aquí, vean, ustedes pueden dar clic, digamos, si esta es la parte que a ustedes les interesa, que ustedes quieren colocar, dan clic acá, y vean, les dice de dónde lo sacaron, Contreras, José Daniel, origen del nombre de Guatemala, revista, vida diplomática archivado desde original 2019, consultado, le voy a dar clic acá, si ustedes le dan clic y les aparece la información original de eso que está sacado en Wikipedia, pueden poner ustedes esta página original, ¿ya? Vamos a ver, sí, ahí está, miren, la palabra guatemalteca como designación, ta, 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 entonces eso, eso sí es válido, ¿verdad? Esto sí es válido, ¿por qué yo les podría decir que esto sí es válido y sí lo pueden hacer? Primero porque tiene un autor, ¿verdad? traten también de que toda su bibliografía esté basada o esté escrita por alguien, digamos, cuando un, hay un, encuentran una información en la web, generalmente, pues no tiene nombre, no tiene nombre y al no tener nombre, pues cualquiera pudo haber dicho algo, y hablemos en términos de física, no es lo mismo que una persona X hable de física a que lo haya hecho, por ejemplo, Einstein, sí, ahí, ahí es, hay cierto nivel de diferencia con eso, entonces, ahí es donde ustedes deben de tener claro, ¿verdad? que cómo es que esto, pues puede, puede llegar a afectar, y cuando se está haciendo una revisión de su investigación o de su proyecto, pues también eso le resta mucha importancia a su investigación, ¿verdad? Imagínense, si ustedes presenten una tesis, ¿sí? de su licenciatura y que ahí diga Wikipedia, eso es un pecado capital, ¿sí? Pero, yo no, yo no me aparto, ¿verdad? Yo no me aparto que por ejemplo aquí en Wikipedia, eh, puedan ustedes de alguna manera encontrar una información muy valiosa que tal vez no la van a encontrar en algún otro lado, lo único es que tienen que, eh, tienen que utilizar estos numeritos que están aquí en la parte de arriba, y esos numeritos les van a ayudar, por ejemplo, aquí me está tirando al Censo Nacional de Población y Vivienda, le voy a dar clic, bueno, me sale el Prensa Libre, ¿no? Bueno, pero aquí en Prensa Libre dice que en Instituto Nacional de Estadística, bueno, tampoco poner de Prensa Libre es como que algo muy sofisticado, ¿no? O algo muy válido. Lo que habría que hacer entonces es entrar al Instituto Nacional de Estadística y ver propiamente qué información tienen ellos del censo, ¿verdad? Vamos a ver. tal vez por aquí debe estar, ¿no? No. No. Veamos Estadísticas por tema. aquí está población. Y en los censos nacionales, aquí está el de 2018, ¿eh? y ya le puedo dar aquí cuántos somos. Pero no hay uno. Me tiró ahí un documento. veamos. Bueno, vean qué interesante, hay más hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Interesantísimo. Denme un minuto, permítanme. la vez. Gracias. 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 Perdón chicos, pero... Vino a buscarme el de la guapura y si no... Ya no la compraba. Gracias. Gracias. Gracias, Grecia. Sí, esa era la palabra que buscaba exactamente. Bueno, entonces por ejemplo, aquí me dicen cuántas somos, verdad? 14.901.286, de los cuales el 48.5% son hombres, el 51.5% son mujeres. Entonces, esta información, ¿vieron cómo de Wikipedia yo pude saltar a información verídica? Pues precisamente eso es, ¿verdad? Que lo utilicen nada más como una herramienta para buscar la información que buscan o que están tratando de encontrar. Pero no lo hagan directamente o no copien directamente de lo que está ahí en Wikipedia. Mucho menos lo vayan a poner en, ¿cómo se llama? En la Biblia, en las referencias, ¿verdad? Porque, ¿qué problema? Eso sí sería un mega problema. En fin. Bueno, eso es en cuanto a la información que tienen acá. ¿Cómo van a hacer ustedes para buscar una información fidedigna? Bueno, para buscar información fidedigna, ustedes pueden hacerlo a través, por ejemplo, de la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Ustedes dan clic acá. Y, si es, ya les abre la página y ya ustedes pueden buscar. Por ejemplo, pueden buscar del Tesario en Línea. Y ahí están todas las tesis ordenadas, ¿verdad? 2015, 14, por carrera, ¿verdad? 2013, 2012, 2011, 2017, 2016. Y eso, de alguna manera, pues, les va a ayudar a que ustedes estén buscando información que corresponde. Ahora, yo noto acá que eso lo tienen hasta el 2011. Bueno, si quisieran un poquito menos, entren al repositorio de la USAC. Denle aquí a examinar por facultad. Y aquí van a encontrar todas las, todos los trabajos que han subido, no es que todos los que han hecho. Por ejemplo, podemos entrar aquí a la Facultad de Ingeniería. Y ya dentro de la Facultad de Ingeniería, pues, aquí están todas las carreras. Que, por ejemplo, voy a entrar a Ambiental. Bueno, también están desde 2011. Civil. Civil, vean, está hasta el 2004, ¿verdad? Voy a entrar en el 2004. Y hay una tesis, ¿no? Pero está bien. Porque, digamos, antes, pues, no se pedía el trabajo digitalizado. Pero si notan, pues, sí, ¿no? Ahí hay un montón de trabajos. Y otra manera de buscar rápido algo que estemos, es, por ejemplo, acá. ¿Qué sé? Voy a poner yo frijol. Por poner algo, ¿no? ¿Vean? Ahí tienen un montón de tesis. Como que trabajamos mucho con el frijol, ¿verdad? Entonces, pues, eso les va a ayudar para poder buscar. Vamos a ver por acá hasta qué año lo tienen. Uf, ahí de frijol hay un montón. Voy por la página 9 y vamos por el 2018. Uf, hay un montón. Bueno, qué alegre, ¿no? Entonces, eso, pues, de alguna manera los va a ayudar, ¿verdad? Los va a ayudar a que puedan, pues, buscar información fidedigna. Una pregunta. ¿Ya ustedes habían utilizado, ya ustedes habían utilizado estas herramientas, la biblioteca y el repositorio? Ay, qué mal, Kevin. Pues, mira, ahí sí que es parte de la investigación también esto, ¿verdad? Pero es lo oficial lo que tenemos realmente, ¿no? Es lo oficial lo que tenemos. Ahí sí que al oficial, pues, nos basamos todo, aunque así la gente se ha inventado los datos, ¿verdad? Entonces, les pregunto, ¿ya habían utilizado ustedes estas herramientas? No, 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 no. Ok, entonces ya tienen ustedes, ya tienen ustedes algunas herramientas para buscar, pero digamos, eso es, por ejemplo, cuando buscan tesis, o cuando buscan investigaciones, o, bueno, o algo, algo diferente, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes quieren, quieren estar más un poquito a la moda y, y buscar información, bueno. Porque ustedes también buscan información, ay, perdón. Ustedes también buscan información a través de este medio, ¿no? Bueno, lo que pueden hacer acá, por ejemplo, es, pueden poner Google Académico. Y, Scholar, Scholar.google.es, dan clic, y vean. Es diferente el Google Académico. ¿Cómo sé que estoy dentro del Google Académico? Porque tengo este sombrerito por acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a poner Guatemala. Vean, me tira libros, leyendas de Guatemala, más que un indio, me tira libros, pero, ¿a qué es? ¿Qué es lo que estoy tratando de, de que ustedes vean? Que me, me da diferente información acá, que en la página normal. En la página normal, cuando yo puse Guatemala, me parecía Wikipedia, ¿sí? Cosas más generales, pero vean acá, me está tirando, eh, algunas investigaciones. Por ejemplo, los mosquitos de Guatemala. Eso es lo que está en inglés, ¿no? Un compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. Vean, qué interesante. Y si se dan cuenta, pues, casi todo es de libros. Casi todos son libros. Libro, la pobreza de Guatemala, vean. ¿Qué sé? Voy a poner aquí, frijol. Lo que habíamos puesto allá. Vean, sistema estándar para la evaluación del germoplasma de frijol. Mejoramiento genético del frijol, legado de variedades de América Latina. Tapas de desarrollo de la planta de frijol, conceptos básicos de la fisiología del frijol. Orjología de la planta de frijol, vean. Hay un montón, ¿no? Hay un montón. Entonces, a través de este Google académico, pueden ustedes también filtrar la información y que la información sea de alguna manera fidedigna. Que ustedes puedan colocar esta información y que sea de una muy buena fuente, ¿verdad? Les pregunto, ¿habían utilizado este Google académico? Sí, sí, muy bien. Sí, esa es una muy buena herramienta para ir, digamos, buscando muy buena información, ¿verdad? Información que valga la pena colocar de marco teórico. Bueno, dentro del proceso de investigación, digamos, se hace un protocolo. Nosotros, en el trabajo que vamos a hacer, de una vez vamos a hacer el informe final. No nos da tiempo para hacer un protocolo y después del protocolo hacer nuestro informe final. Pero, digamos, en el proceso y la investigación, a través de la segunda parte, ya viene el tema del marco teórico, que es la revisión literaria. Lo que debemos de poner es una descripción, una explicación y un análisis del problema que trata la investigación. Eso es básicamente lo que debe de ir en el marco teórico. A veces, la gente cree que poniendo 100 páginas de marco teórico, una tesis, va a hacer de que su trabajo se vea mejor. O mientras más páginas lleve su tesis, pues, es mejor. Pero no es cierto. En el marco teórico solo tiene que ir la información precisa. No importa que vaya más. En este otro concepto nos dice que es ahí en donde se estructura un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis que deben de ser compatibles entre sí en relación a la investigación. Este es de tamaño y tamaño. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Que debe dar una descripción y un análisis del problema. Debe definir las variables y las hipótesis. Debe orientar la organización de hechos y la relación del problema y teoría en el enfoque metodológico. Debe ser integral con una teoría de investigación. Deben de evitar que se realicen repeticiones y previene sobre los factores de confusión o variables extrañas. Esto es importante, ¿verdad? No deben ustedes de repetir la información. Si ustedes, por ejemplo, ya sacaron información de Guatemala de algo y... ¿Y cómo se llama? Y ustedes quieren, por ejemplo, que esa información aparezca. Lo que pueden hacer es reducir la información del otro lado y colocar un poquito de información de acá. También se recomienda, digamos, a nivel de... Ya de trabajos de investigación, que no excedan las dos páginas de cada autor como marco teórico, ¿verdad? Pues esto ya es... No, esto ya no es parte de... Bueno, no sé si tienen alguna duda. Bueno, tal vez... En estos minutos voy a... Digamos... ¿Se recuerdan que yo les enseñé a armar la bibliografía? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí escribimos esto. Voy a poner aquí, según... ¿Qué sé yo? Voy a poner Guzmán, no sé si... El año en que fue revisado... 2018, por ejemplo. Dice dos puntos y ahora en comillas. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, vamos acá. Voy a borrar esto. Punto, cierro las comillas. Y nuevamente acá voy a escribir la página, qué sé yo, página cuenta, coma el año. ¿Qué sé yo, 2017? ¿Ya? Después, digamos, eso puede ser la metodología APA. Y así tiene que ir cada párrafo que ustedes escriban del marco teórico. Ahora, si tiene más de 40 palabras, ¿sí? Se recuerdan que tiene que llevar una sangría francesa, ¿verdad? Tiene que ir así. Y esas serían como que las dos más importantes para ir citando en marco teórico. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan? ¿No? Bueno, entonces voy a dejar por aquí la clase, chicos. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.